Bienvenidos y gracias por estar aquí en el programa La Guadaña de Canal 10 Televisión y tenemos como siempre un gran invitado, una persona de solvencia, una persona con mucha experiencia, con mucho bagaje, además de empresario hotelero, es asesor internacional de varios países africanos, lo cual nota que tiene una proyección, no solamente se dedica a un sector concreto de economía, sino que tiene una inquietud que la ha llevado a asesorar a presidentes de varios países africanos y sigue asesorando. Y ahora también tiene una misión especial en Libia, que es un país del cual hablaremos muy interesante esta producción, es un proceso muy interesante que tiene pendiente la comunidad internacional y lo cual es perfecto conocedor, y lo cual hablaremos en breve momento. Mohamed, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Muy bien. Gracias a Dios y muy bien. Ha habido un incremento del turismo de extranjeros ahora, ¿no? Estamos hablando de recuperación ya en directo al asunto. Estamos hablando usted como empresario hotelero, ¿está optimista ver las cosas? Yo, antes de todos, buenas tardes a todos, gracias al equipo, de todo el equipo de Canal 10 y gracias a ti para presentarme hoy o para invitarme hoy aquí para hablar varios asuntos, los cuales empezamos en Tenerife, en Canarias. Sí. Lo cual es el turismo, sí, hay muchísimo turismo, aumentó muchísimo y creo yo hasta el primer día que empezó todo el asunto del COVID estaba siempre optimismo, siempre está positivo, siempre diciendo a la gente que calma y no, y vamos a pasar de este problema, de esta lástima que afectó a muchísima gente. Y pasó que pasó, pasamos dos años y gracias a Dios levantamos la cabeza otra vez en Canarias. Hay muchísima gente, hay gente y hay muchos turistas de todo lo de Europa. Y lo más que me gustó, antes de todo quería felicitar también al gobierno de Canarias como agradecer a la ministra del Fomento por la ampliación del aeropuerto del sur de Tenerife, lo cual es una ayuda muchísimo, muy importante para nosotros en Tenerife. No podemos tener cualquier motivo, hay una cola a la entrada y las salidas, es una ampliación. ¿Está contento con la terminal nueva? Es lógico que no está contento, es un éxito de trabajo. Yo felicito y agradecer al presidente del gobierno de Canarias, como el gobierno de Canarias, como a todos los políticos que colaboraron y ayudaron por este proyecto, lo cual es un éxito de trabajo para ampliación del aeropuerto del sur de Tenerife. Y esta, creo, si tú calculas bien o piensas bien de los asuntos, puedes decir, cualquier empresario tiene el honor de tener un gobierno luchando por nosotros mismos, el mismo tiempo es que significa ya tenemos muchísimo, muchísimo turista va a llegar a nuestra isla. Es un compromiso del gobierno del estado con Aena, la inversión, creo que son los 300 millones de euros. Fíjate gracias a Tolos y en base a Tolos, a Aena también, a Aena es el más importante. Pero también, al hilo de lo que está hablando del COVID, le parece positivo, le ha sido positivo el que no, por ejemplo, no se pida entrar a las islas con vacuna, el tema de quitar las mascarillas en interiores, todo eso le ha parecido... Pero no es solo la isla, yo creo que la noticia, y creo que la noticia ha salido para todo el mundo, a toda la Europa, que la gente puede venir y llegar a Canarias, a Tolos España, solo con el test PCR o antígenos. Lo cual, hay mucha gente que tú sabes y todo el mundo sabe, que sabemos que hay mucha gente que no quiere la vacuna, no quiere saber nada de vacunar. Nunca ha sido obligatoria, ha sido opcional. Exacto, y es otra cosa. Lo cual, ahora mismo, la ministra de Sanidad, como al gobierno de Canarias, como el gobierno, yo le dice al gobierno de Canarias porque estoy en Canarias, agradecer a todo el mundo, pero siempre agradecer a donde estoy, a mis gobiernos, al gobierno de Canarias, a todos los sociopolíticos, por este gesto muy importante, que la gente puede venir solo con test, perdón, con PCR o antígenos, allá puede entrar. Lo cual, esto significa también abrir la puerta a miles, a miles, a miles de terroristas que ellos no quieren vacunar. Entonces, ahora ya no tiene motivo no viene a Tenerife, o no viene a Canarias, o no viene a España, porque ya nadie obliga para vacunar y puede venir. Es una cosa muy, muy importante. Es un éxito de trabajo, lo cual vamos a tener un éxito todos los empresarios, siempre, cuando hacemos la cosa muy bien. ¿Y le preocupa la viruela del mono? ¿Sí? La viruela del mono, lo que está ahora... Mire, cualquier enfermedad... Da la impresión de que habíamos descansado el COVID, ahora vuelve esto, con todo lo que significa... Cualquier cosa puede preocupar la enfermedad. Al mismo tiempo, cualquier cosa sale positiva, como pasó en Tenerife, en la ampliación del aeropuerto, como el test del PCR, todo lo para el turismo, que puede venir. Esa cosa positiva está también una cosa, no preocupación, es una cosa puede dejarte las alegrías, contentos y todos. Pero la enfermedad, o la enfermedad que me pregunta, no es una preocupación, pero pide al gobierno canaria que le haga la medida necesaria inmediata. Para no pasamos que le pasó con el COVID, le pasamos con uno, pensamos que ya llegamos a 3.000, a 4.000, a 5.000, no sé. Es la medida sanitaria inmediata por esta enfermedad. Lo cual esta enfermedad, tampoco, no una enfermedad llegando ahora. Esa enfermedad llegó, la primera enfermedad llegó desde 1958. Yo estoy seguro porque estaba estudiando esta enfermedad hace poco. Al mismo tiempo, el primer caso de esta enfermedad fue en África en 1970. Lo cual, esa enfermedad ya muy antigua. La preocupación siempre para proteger nuestro pueblo está necesaria. La protección para proteger nuestras islas es necesaria. Para la protección, la medida sanitaria para que estamos, la mejor que hay, porque no te olvides, nosotros vivimos en el turismo. Y no vamos a pasar como pasó con el COVID. Lo cual, si cualquier caso ya está en Canarias, inmediatos a ver qué solución y qué medida. Y si tenemos la medida antes de llegar a esta enfermedad, muchísimo mejor. Lo cual, creo yo mismo, el gobierno canaria lo está luchando y haciendo todo lo posible para acabar con este asunto o esta enfermedad. ¿Me permite una maldad, pequeña maldad, don Mohamed? Dígame. ¿Sabe el caso Mascarillas, no? Otra vez, sí. Yo lo hago porque la gente desconoce, bueno, ha pasado mucho tiempo, que usted hace tiempo en otra televisión local ya anunció algo parecido. Sí, y hasta ahora me recuerda con esta nueva enfermedad. Ojalá no compra otro falso medicina también para esta enfermedad del mono. Pero la mascarilla, mira. Eso fue una sorpresa porque tú hago un periodista de investigación casi. Sí, sí. Eso es cierto. Porque fue, yo creo, ese momento fue por el asunto del test. Sí, los test. Los falsos test. Y los PCR, sí. Que venían de Estados Unidos, de una empresa de Corea. No, no. Estados Unidos no. Estados Unidos. Estados Unidos dijo que no. Que era de China, sí. He hecho lo prohibido, la venta en Europa. Sí. Pero no vamos a abrir la herida ahora otra vez del test. La mascarilla, y creo, ya está, el fiscal anticorrupción está investigando. Mejor, menos hablar cuando hay una investigación judicial, mucho mejor. Hay un error. Cada uno sabe cómo regla sus errores judicialmente o político. Yo qué sé. Pero, por favor, que pide que... ¿Quién no mete la bata ahora también con la enfermedad que tenemos y hacer la medida sanitaria más, con más serio, más inteligente y con más cuidados? La mascarilla pasó que pasó. Y no voy, porque ahora piensa la gente otra vez atacando un partido político sobre estas cosas. Yo no estoy atacando a nadie. Yo lo estoy diciendo esta por ayudarle a pueblos, para ayudar a la gente. Yo no puedo comprar mascarilla falso y mandando a un hospital. Yo no puedo jugar con la vida de los enfermeros, la enfermera que está trabajando en el hospital o los médicos. Yo no puedo jugar con la vida de nadie por comprar, entre comillas, no sé si llegaron o no llegaron, la mascarilla falso. Lo cual, no voy a hablar de ese asunto mucho, solo digo mi opinión. Y como está ahora mismo, hay investigaciones judiciales con el juez o el fiscal ante corrupciones, que hace su trabajo, y no hablamos más de esta cosa porque ya está con la investigación judicial. Vamos por el positivo para nuestros turistas, para nuestros gentes, y tiramos el pasado, dejamos el pasado, ahora vamos a empezar por el futuro. ¿La guerra de Ucrania ha afectado mucho al turismo? Sin embargo, aumenta los turistas, pero la guerra sigue, ¿no? Mira, exacto, pero usted dice, vamos a ver. La guerra de Ucrania es unas tristezas, porque es una guerra. Cualquier guerra, donde abre la puerta de una guerra entre dos países, es una tristeza. Porque hay los muertos, casi todos, la mayoría son los civiles, los niños, las mujeres, y afecta a todo el mundo. Pero hablamos de la guerra de Ucrania rusa, yo prefiero hablamos de otro momento, porque podemos estar dos, tres horas. ¿Quién preparó la guerra? ¿Quién hizo la trampa para este señor Putin entrar a Ucrania? ¿Quién metió la cabeza de los ucranios, o la presidenta de Ucrania que usted tiene el poder de defender? Tiene el poder seguro, pero que puede hacer muchas cosas contra Rusia. ¿Quién le calientó a Putin para entrar a Ucrania? Esas vamos a hablarlo otro momento, otros días. La guerra de Ucrania fue bien, porque hay mucho turismo llegando a la isla, o a Canarias, no solo aquí, yo creo en el mundo entero. ¿Crees y analiza estos? Sí. Porque hay mucha, mucha gente llegando a Canarias, como a Francia, como a Miami, como al mundo entero, en serio, haciendo inversiones brutales, inversiones bastante bien. Y está bien para la gente local, es decir, de nosotros o como el comprador. Y esto significa muchas cosas, lo cual no voy a decir lo que significa al momento, porque hay una guerra y hay gente saliendo con dinero, vamos. Como, ojo, no son ucranianos, no son ucranianos ni son rusos. Pero hay mucho, mucha inversión de la isla Canarias como en otro mundo. Sí. Después de la guerra, sí. Afecta también, también al mismo tiempo, negativo. ¿Por qué? Que la subida de todos los precios, sí. La subida del petróleo del gas, sí. Subida hasta la comida, la alimentación, sí. Ese también afecta. Pero, yo creo, con el positivo y negativo siempre hay... Pero, señor Mamelas, esta la compra ha subido muchísimo. ¿La subida ha subido? ¿Usted lo notará también? Pero la subida ya empezó, yo creo, cuando empezaron ya la huelga de transportistas y todas esas cosas, no llega a nosotros nada de esas cosas. Pero la guerra de Rusia y Ucrania, la subida, esa afecta muchísimo. Y más y todo afecta a nosotros en Europa. Porque también, no te olvides del gas donde viene. El petróleo todavía tenemos, no sé dónde viene, lo cual afecta, sí afecta. Te repito, cualquier guerra entre dos países, si era vecinos o lejos, siempre hay algo afecta a nosotros, lo cual siempre le pide yo el diálogo y la paz. Es que no se puede ya tener una visión localista estrecha, así solo el terruño, que también está muy bien, los nacionalismos, la gente de aquí. Y usted lleva tiempo, bueno, hace mucho tiempo, ha convertido a Deje en una especie de punto de mirada hacia el exterior, en ese mundo globalizado. Y usted lo ha encarnado mucho antes desde Deje, ofreciendo apoyo a empresarios de otros países, hablando de la necesidad de la conexión con África. Siempre. La mirada al Oriente Próximo, Europa. Pero también tiene usted un poco, un corazoncito para su propio país, el Líbano, ¿no? Que en este momento está viviendo un proceso concreto muy duro. Fue considerada Suiza de Oriente y ahora... Antes de 1975. Y ahora está en una situación... Fatal. Fatal, ¿no? Y la gente se sorprendería mucho de lo que está pasando en el Líbano, ¿no? Mire, vamos a ver. En Líbano, cuando la gente habla de Líbano, piensa directamente. Hay Israel y Hezbollah y se acabó el Líbano, sí. Hay conflicto por culpa de Hezbollah y porque está Israel o porque Hezbollah atacando Israel. No es así. En Líbano tenemos un problema. Es no un problema que vamos a decirlo problema, pero las religiones que tenemos ahí, hay muchísimos. No solo sonitas, esheitas, maronitas, ortodoxos, católicos, armenias, hay de todos. Lo cual, la solución en el Líbano y el problema en el Líbano ahora mismo es que hay una presión internacional por la arma de Hezbollah. Lo cual, al mismo tiempo, dividieron los libaneses entre ellos mismos. El ex primer ministro Hariri no presentó a las elecciones. Ni él, no su partido político. Saltaron detrás de su balda dos o tres nomás. Pero él, como fuerza política del futuro que tiene, el partido del futuro que tiene él, no presentó. Quedó tranquilo. Allá está en Dubái, en Abu Dhabi y no quiere mantener la política en Líbano ahora mismo. Lo cual, empezó, hay una presión increíble en Líbanos. Todos por culpa que dicen, mira, Hezbollah es terrorista, Hezbollah tiene arma ilegal, Hezbollah no sé. Entonces, haciendo una alarma social dentro del Líbano para revoluciones contra la arma de Hezbollah. Lo cual, también es una historia larga. ¿Por qué Hezbollah tiene la arma? Pero nos cuentan, por ejemplo, que Hezbollah hace escuelas, tiene sistemas de protección, tiene otra faceta social, de ayuda, de financiación. Pero, exacto, pero tú no estás en Europa, tú estás en un país, se llama Líbano, no sé cuántos miles de muertos cada día, cada vez de la guerra de Israel contra el Líbanos. Esta gente, la viuda y su hija, ¿a quién va? ¿A dónde va a ir? ¿Pertenece al partido Hezbollah? Hezbollah tiene el colegio para sus hijos, la ayuda a ella. Ahora tú me dices, ¿dónde viene el dinero de Hezbollah? Eso ya hay otras cosas. Hezbollah nunca denegó que tiene el dinero de Irán. ¡Ojo! Hay también otros partidos sonidos que tienen el dinero de Arabia Saudí. Hay otros que tienen el de Turquía. Una cosa complicada en el Líbano. También los iraníes han metido dinero en Vox, al principio. Ah, eso, no voy a entrar de esto si tampoco lo sabía. Sí, que han ayudado un montón de gente. ¿Sabes algo? Fue, yo creo, con no, en Vox no. Yo creo que salió un escándalo por un cheque para el Podemos o algo así, no sé. Podemos y Vox también, los dos. Yo no tengo ninguna información de esta. Eso lo apunto yo. Te lo apuntas tú porque no voy a entrar con esta irresponsabilidad que no tengo información. Si tengo información, yo no tengo problema decirle quién sea. Cogió y ya está. En fin. Pero esto es para que vean que no es una entrevista amable. Que estamos en una entrevista con todos. Exacto. Que no es que yo, que estamos con pinchados. No, no, no. Vamos, todo lo que quiere decirlo yo. Delante de ti, delante de todo el mundo. Exacto. Yo no tengo descondenada. Exacto. Tú sabes esto. Sí, sí, sí. He hecho varias entrevistas con varios medios y dice todo lo que hay. Yo no soy aquí tocando ya. Por cierto, hay un periodista en Santa Cruz, me llamó el otro día, porque lo escuchó usted interveniendo en otro medio. ¿Cuándo viene Mohamed a nuestro medio? Pero así, curiosamente, ¿no? Quiero decir. Mira, sea que sea quien está, señor periodista, le agradecerlo mucho. Y tengo el honor, sea donde quiere, voy. Ese no tiene problema. Porque nosotros, que yo personalmente siempre tengo un proyecto más allá. Proyecto para ayudar al país africano como vecinos. Ayudar a los empresarios en Canarias. Y sin criticar a nadie. ¿Por qué lo criticaron? ¿Dónde vamos a llegar? Yo soy empresario. Lo critica otro, otro equipo. No entramos con los políticos. Vamos a concentrar con nuestro negocio, nuestro objetivo, buscar el pan de nuestros hijos, a nosotros mismos y a todos. Por fin. Vuelvemos del Líbano. El último momento. ¿Qué es? Ahora mismo hay una elección. No, ya está la elección parlamentaria. Fueron hace dos domingos, ¿no? El día 15. El día 15. El cual ahora el parlamento del Líbano, antes del día 15, no el mismo parlamento que está ahora mismo. Ya complicado totalmente. La persona de los cristianos que tienes, los diputados ganaron casi 22 de personas. 22 de personas son, de cristianos pertenecen a Arabia Saudí. El día 10 de hoy día. Irán y Hezbollah, perdón Hezbollah y Amal y todo se tiene. Los shiítas lo tienen el mismo. Es decir, hoy, el día de hoy, el parlamento del Líbano es muy complicado. Ya no hay mayoría. Hay allá, vamos, un botaje. Ya no sabemos qué va a pasar. Está muy bien eso de botaje. O sea, Mohamed, le voy a decir una cosa. Estamos acabando ya. Y parece que ha sido cinco minutos. Exacto, eso es cierto. Y ha sido intenso. Y claro, como se nos echa el tiempo encima. Lo único que quiere decirte es que ya sí te acabamos. No, no, no. Que todavía queda tiempo, pero que se ha pasado rapidísimo casi todo el tiempo. Pero tenemos una obligación ineludible y es hablar de Libia. Eso es. Ineludible. O sea, si no hablamos de Libia, bueno, podemos morir los dos de un susto. Mira, vamos a ver. De Libia es... Y además, perdónenme, don Mohamed, ya le dejo hablar tranquilamente. Libia interesa mucho a Canarias. Y tiene que ver mucho con Canarias por asuntos que usted ahora nos dirá. Y por eso lo traemos. Yo la dice siempre. Exacto. Y lo he hecho declaración hace dos días con el medio y lo dice claramente. El medio suyo son de Canarias, ¿no? Exacto. Exacto. Lo cual, tú le dijiste el nombre, yo no quiero hacer publicidad porque ya conocí. Bueno, para que la gente lo sepa. Exacto. Lo cual, y se le dice yo claramente, es la solución en Libia, una solución global, la cual es fijar una fecha de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Ya. Lo cual, yo estaba hablando esto hace meses. Ayer, ante ayer, ya la secretaria general de Naciones Unidas lo dijo ahora mismo. La preocupación de Libia, si sigue así, la única solución es fijar un día de elecciones para presidente y parlamentario. Usted lo dijo, lo opinó, como el artículo opinó en el digital de Canarias pidiendo las elecciones para Libia. Hace tiempo. Con su nombre y su... Exacto. Hace tiempo. Lo cual, ahora mismo, la única, yo creo, la comunidad europea lo está, ya está, sabía, ya no hay otra solución por Libia sobre la elección. Los Estados Unidos sabía todas esas cosas y espero que ellos decidan ya lo antes posible. ¿Por qué decide? Porque el presidente que va a estar, que se va a estar el mismo, que el presidente que va a estar ahora mismo y va a ganar en septiembre, si Dios quiere, o cualquier día. Es Cefal Islam. Cefal Islam porque es la persona que está preparada para ganar las elecciones. Cefal Islam es la persona que está preparada para colaborar con la comunidad europea como los Estados Unidos. Cefal Islam que es de tribus como los pueblos, como toda la gente, todo el partido político en Libia lo está obligando a él a presentar, no porque él quiere quedar como presidente. Cefal Islam es la persona que, créeme, aquí lo dijo a través a la cámara, a Canal 10, créeme, que lo va a ayudar a los empresarios canarios con todo lo que puede hacer porque ya sabe que estamos aquí en Tenerife, en Adeje como en Arona, en el sur de Tenerife. Lo estamos siempre saliendo la voz para ayudarlo. Estamos haciendo todo lo que puede hacer por medio. Hay mucho medio local en Canarias. Lo está colombrando con las elecciones de Libia, lo cual también está colombrando con Cefal Islam. Lo cual le dice a los canarios, como en españoles, a los canarios especial, que vamos, si va a ganar ya Cefal Islam, va a estar un éxito de trabajo para nuestro en Canarias. Créeme. Cefal Islam entonces es la esperanza. Si llega la presidencia que dice que va a ganar y tiene un apoyo impresionante. Va a estar la presidencia. Y si gana va a estar para todos. Exacto. Una perdona feliz. Pero hay una cosa importante. ¿Quién quiere la terrorista en este país o en todo el mundo? Nadie. Nadie. Entonces, ¿quién quiere los inmigrantes ilegales cruzando el mar para llegar a África? Nadie. Si la comunidad europea está preocupada, como ya hablamos aquí una vez, si la comunidad europea está preocupada por los inmigrantes ilegales cruzando el mar para llegar a Europa, el objetivo del doctor Cefal Islam es frenarlo, pararlo y condenarlo. Punto. No hay más que preocupar a la comunidad europea. Los terroristas igual. Todo el mundo está que no queremos los terroristas. No queremos los daishistas. Está bien. Lo cual ahora mismo el objetivo del doctor Cefal Islam es muy claro. Acabar con los terroristas en Libia. Acabar con los daishistas en Libia. Acabar con todos los que tienen armas ilegales extranjeros en nuestro país en Libia. Si estamos, estamos de acuerdo entre la comunidad europea y Estados Unidos y Cefal Islam, entonces estamos todos en el mismo camino. lo único que les pido a ustedes es fijar el día de elecciones y vamos a ganar y colaborar y hacemos unas relaciones muy bien, bastante bien entre Europa y Estados Unidos y más de todos entre Canarias. En septiembre estarán en Libia, ¿no? Creo que sí. Eso. Creo que sí. Da la impresión de que sí, ¿no? No sé si será o no, pero sería lógico y sería maravilloso tener una cámara de televisión canaria allí en ese momento tan mágico. Yo tengo para ir ya cuando yo quiera ir, pero si vienes a las elecciones vamos a hacerlos y estar allí. Mohamed, muchísimas gracias. Un placer. A ti, gracias a todos ustedes, gracias a Canal 10, gracias al equipo de Canal 10 por esta invitación. De verdad, es un honor estar aquí y hablar la cosa, yo creo, más clara que nunca no hay. Y sigue así. Pues nada, gracias, Mohamed. Ya saben, la guadaña en Canal 10 Televisión, Mohamed Yamilderba, empresario de seguridad internacional y por lo que vemos, un hombre con intereses en todos lados. Hasta ahora sale en Libia, por algo será. Muy buenas noches y buenas tardes y buenos días, por decir. Y hasta luego. ¡Gracias!